No importa que el hombre esté casado, van, se arriesgan, y él, un jugador, por supuesto, tramposo, mentiroso, y ese tipo lo hemos tenido como presidente. Magali Medina, la hurraca, enfurece en vivo y en directo en su programa con Martín Buscarra, y lo tachó de jugador tramposo y mentiroso. Ella se fue con todo contra el expresidente Vizcarra, luego que Panorama divulgara unos chats comprometedores entre el expresidente y Zulipinchi. Ella, una excandidata al Congreso por Somos Perú, y además exesposa de Miguel del Castillo, hijo de Jorge del Castillo. Parece que la trampocería es el deporte popular de los peruanos. Así empezó ella dirigiéndose a Martín Buscarra. Él le mandó una foto, un selfie, y le dice, fiu, fiu, ella, ¿no? Como que si fuera, wow, ya, Brad Pitt, Brad Pitt, ¿no? Magali Medina mostró el polémico chat entre Vizcarra y Pinchi, donde ella le dice, te amo, eres mi bebito, mi rey, mi amor. Aunque el exmandatario le contesta de manera parca y seca, y le manda un selfie. Ella, como si fuera, wow, como si fuera Brad Pitt, es lo que comentó la hurraca entre risas. Te amo, necesito darte un abrazo, le dice Zulipinchi. ¿Quién es Zulipinchi? Ha sido una excandidata al Congreso por Somos Perú, que no agarró ninguna curul. Te amo, necesito darte, no, ella, ella es, ella es, sí. Bueno, te amo, necesito darte un abrazo y no sabes cuánto te extraño, eres mi bebito, eres mi rey. Su bebito, su rey está casado, ya, y él le dice así seco, ¿no? Al estilo Mario y Ribarren. Te quiero, nos vemos más tarde. Pues, según se indicó, en febrero el expresidente pidió un permiso al Poder Judicial para viajar a la ciudad del Cusco, con el objetivo de tomar juramento las nuevas bases de su agrupación política. Pero parece que aprovechó el sol cosqueño para invitar a una amiguita y hospedarse en un reconocido hotel cinco estrellas. Pues nada más y nada menos que el monasterio. Dame el número de la habitación, ahora en un ratito te paso el ticket. Mi amor, toc toc, parece que no le contestaba. Ya, diez minutos no le contestas, mi amor, toc toc. Y él le dice 4.23, ok, hotel monasterio. Caray, caray, caray. Para que nadie sospechara, le dijo que dijera que era la novia de Rudy Ramos, un asesor muy cercano a él, que es como su jefe de campaña. ¿Qué tramposos son estos, un hombre casado, pero a esta mujercita parece no importarle nada? ¿Cómo hay estas mujeres que no les importa que el hombre esté casado? Y el jugador, mentiroso, tramposo. Y a este tipo lo hemos tenido como presidente. Miren ustedes su catadura moral. Es lo que... Dijo la horraca contundentemente en contra de Martín Vizcarra, luego de mostrar estos chats reveladores de infidelidad. Ahora dime tú qué piensas, ¿estás de acuerdo con estas fuertes revelaciones de Magali Medina hacia Martín Vizcarra? Escríbeme aquí abajo en los comentarios y no te olvides de suscribirte a mi canal.